señoras y señores sean bienvenidos al segundo video del día de hoy el segundo video de este martes amigos en los cuales ustedes saben que en el segundo video del día hablamos acerca del tema migratorio o hablamos acerca de las actualizaciones del mismo tema el día de hoy tenemos un video interesante porque porque habló olga sánchez cordero vamos a estar platicando un rato acerca de lo que dijo esta señora para que ustedes en la caja de los comentarios pues obviamente me dejen su opinión acerca de esto sin más preámbulos vámonos rápido para no demorar mucho en este video lo primero que debemos de hablar es sobre una información que lanzó el financiero dice en 2019 méxico deportó a 98.6 por ciento de los migrantes que entraron según la secretaría de gobernación que saben que está encabezada por olga sánchez cordero que esto es una total mentira no sé a quién quieren engañar sencillamente el 98.6 por ciento es en serio amigos suscriptores a quién quieren engañar sólo basta con ver cuántos migrantes hay en la frontera norte de nuestro país esperando el asilo no es cierto que deportaron al 98 por ciento pero bueno de enero a diciembre del 2019 179 mil 971 personas extranjeras con condición de estancia irregular fueron alojadas en distintas estaciones pues y estancias migratorias en el país y el 98.6 por ciento fue regresado a su país de origen y pues sólo quedaron sólo quedan dos mil cuatrocientas personas 1.4 por ciento en estancias migratorias ok ok estamos hablando de que en estancias migratorias quedan dos mil cuatrocientas personas sin embargo es mentira que méxico haya deportado al 98.6 por ciento de los migrantes que entraron a méxico tal es porque porque hemos visto en este canal hemos hablado acerca de migrantes que se encuentran en ciudades fronterizas en situación de espera al asilo político que debería darles estados unidos que con este inicio del conflicto con Irán, este asilo político se va a extender más o este proceso se va a extender más causando que migrantes finalmente se queden en México. Entonces, puede ser que existan 2,400 personas dentro de instancias migratorias, ¿no? Pero es mentira que de los 179,971 que se tienen registrados que entraron, pues realmente hayan deportado al 98%. Cabe destacar, en Ciudad Juárez hay migrantes, solamente en los albergues hay las cantidades que rebasan a estos 2,400 que presuntamente hay en instancias migratorias. Tan solo en Ciudad Victoria hay migrantes, en Tijuana hay migrantes, en Matamoros hay migrantes que están en casas de campañas y demás esperando o tratando de hacer presión hacia Estados Unidos para que les puedan dar el asilo político. Estrategia que yo ya les dije no funciona, esta estrategia no va a funcionar y se los hemos dicho, migrantes, Estados Unidos no por el hecho de que estén a la interperie en casa de campañas aguantando frío, van a acelerar los procesos, no es así. Y se les ha hecho un llamado a distintos migrantes que se encuentran en esta situación para que vayan a albergues, sobre todo en Matamoros, y no quieren aceptar la ayuda de estos albergues. Así que nos están mintiendo rotundamente de que hayan deportado el 98% de migrantes. Esta es una total falacia. ¿Cuántas veces nosotros dimos noticias de precisamente de que el gobierno mexicano estaba deportando a migrantes? Pero no hablamos de 160 mil migrantes que fueron deportados, eso es una completa mentira. Yo se los digo ¿por qué? Porque sale esta noticia y todo el mundo está replicándola. He visto mucha gente a través de las redes sociales diciendo, ya ven, son bien mentirosos los que hablan de la migración. ¿Por qué? Porque en México ya no hay ningún migrante. No es cierto, eso es mentira. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes qué piensan, qué opinan acerca de eso. Migración de centroamericanos debe ser ordenada y apegada a la ley, según la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero, quien también pues dio un discurso en el cual se habló de muchas cosas y vamos a hablar precisamente de las cosas que dijo. Aseguró que el flujo migratorio de centroamericanos debe ser ordenado y por ello México tiene que saber quiénes son las personas que cruzan por nuestro país. Señoras y señores, llevamos un año diciéndolo, un año. Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presidente de México, un año. Llevamos diciendo, ok, si quieren migrar, está bien, nadie les cierra la puerta de nuestro país, pero que sea una migración ordenada, una migración en la cual en obviamente en la frontera exista un registro para saber nombre, apellido, nacionalidad y saber todo acerca de las personas que entran a nuestro país. No puede ser, no puede ser en serio que desde 2018 a finales de 2018 que empezó la primer caravana migrante, dejaron pasar tanto tiempo, ya estamos en 2020. Todo el 2019 se la chutaron migrantes entraron irregularmente, entraron sin obtener un registro, sin obtener un patrón de cuáles son las personas con nombres, apellidos, nacionalidades que entran. No todos los que entraron existen registros, es más, vayan al Instituto Nacional de Migración, pregunten sobre los registros, pregunten los nombres y van a ver que son muy pocos los que realmente entraron de manera regular o de manera que siguieran los procedimientos adecuados. Que a esos migrantes que entraron siguiendo los procedimientos adecuados, siguiendo lo que decía el Instituto Nacional de Migración, a ellos sí hay que darle refugio, a todos los demás que son miles que entraron de manera irregular y a la fuerza, a ellos no. Y pueden decirme amigos suscriptores, porque he leído muchos comentarios que me dicen que soy racista, que los centroamericanos algún día se van a apoderar de nuestro país y que, bueno, una persona hasta me insultó diciendo que algún día voy a adorar a los hondureños. Yo no estoy en contra de la migración y se los he dicho muchísimas veces. Estamos en contra de que se hagan las cosas mal, pero si entra siguiendo los procedimientos y las leyes de un país, el cual no es el suyo y tienen que respetar, pues está bien, se les atiende, se les ofrece un refugio. Pero si tú entras ilegalmente y pues aparte, no siguiendo las leyes y violando la soberanía de un país, obviamente, ¿cómo te vamos a recibir así? La Secretaría de Relaciones Exteriores y la titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que las personas que ingresen al país deben cumplir con las leyes mexicanas para una migración ordenada y regular, una de las medidas que ha implementado el país para llevar un registro de los migrantes. Qué bueno que ahora ya se está haciendo un poco tarde, un poco tarde, la verdad, sinceramente, Sánchez Cordero, pero bueno, ¿se va a implementar un registro más riguroso? Obviamente existe un registro, no estamos diciendo que no, pero no se ha seguido rigurosamente y si no fuera por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con poner aranceles a México, México no hubiese hecho nada para detener el flujo migratorio. Pero bueno, ese es tema de otro video. México no será un territorio sin ley y sin autoridad. No sé de qué habla Olga Sánchez Cordero, porque obviamente en el tema migratorio, México ha sido un país durante 2019 en donde no existe una autoridad como tal. Está el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, trabajando en conjunto para poder detener el flujo migratorio, pero no ha sido suficiente. Aquí el caso no es de detenerlos y tratarlos como delincuentes. Aquí el caso es de poner reglas estrictas las cuales, si quieres entrar a México, tienes que rigurosamente pasar por un protocolo en el cual se te va a registrar en una base de datos para conocer todo sobre ti y en un dado caso de que cometas algún delito dentro de nuestro país o algo irregular dentro de nuestro país, pues se ha deportado de inmediatamente, cosa que no se ha hecho y por eso ha sucedido tantas cosas que han sucedido. Desde que migrantes que han entrado a México, ojo, no todos, porque después me critican y dicen es que eres una persona que odia a los migrantes. No, 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 no todos. Estamos hablando de ciertos migrantes que entran a México y cometen delitos, se involucran con el crimen organizado, incluso hemos hablado de asaltos y de maltratos en contra de las autoridades de migración y en contra de los mismos mexicanos que no se deben de tolerar. Y esto, esto sería más fácil si existiera realmente un protocolo riguroso, el cual no existe. Pero el caso es que Olga Sánchez Cordero dice o manifestó que México seguirá siendo un país solidario con la migración, pero que será una nación que, pues, aplique las leyes. No va a ser una nación sin ley y sin autoridad. Esto lo dijo, ¿verdad?, al participar en la reunión anual de embajadores y cónsules de México acreditados en el exterior. Así que, bueno, Sánchez Cordero subrayó que para poder atender y sobre todo proteger a la migración irregular que entra al país es necesario saber quiénes son, lo cual estoy completamente de acuerdo. Hay que conocer quiénes son, sino cómo los vamos a defender. Es lo mismo que yo hablaba de los niños migrantes, que hay muchas asociaciones que están demandando a México, denunciando a México que porque México los detiene. ¿Qué es lo que quieren? Que no los detengamos y que pasen por México irregularmente todavía, pues, sufriendo los peligros que esto conlleva, que es la falta de seguridad y, aparte, que pueden ser víctimas de la delincuencia. Pues, obviamente, hay que tener un poco de razonamiento y pensar eso. México se convertirá en un territorio, no se convertirá en un territorio sin ley, abierte gobernación. Pues, lo mismo. México seguirá siendo solidario con quienes se vean obligados a dejar sus tierras y buscar nuevas oportunidades para su bienestar y progreso. Pero admitió que no se permitirá que nuestro país se convierta en un territorio sin ley. Pero bueno, durante 2019, todo el año, ya lo permitiste México. Yo no sé de qué se habla. Bueno, México protegerá a los migrantes que cumplan la ley. Eso sí, lo especificó Olga Sánchez Cordero, lo cual yo estoy de acuerdo. Se los he dicho, yo no estoy en contra de la migración. Estoy en contra de la migración irregular y que, pues, se comete errores. Así que, los que cumplan las leyes, los que sigan el protocolo, los que estén en una base de datos realmente y pasen una evaluación en la cual se les vea que sí realmente necesitan el apoyo, pues, a ellos hay que apoyar a los demás que entran violentando a nuestras autoridades y haciendo destrozos en nuestro territorio, pues, a ellos no, lamentablemente. Hay que hacer las cosas bien. Rescataron a migrantes pakistaníes. Amigos, es el segundo caso de migrantes pakistaníes que fueron, pues, encontrados por elementos de la policía estatal, ¿verdad? Esto en Noblaredo estaban, al parecer, en una casa, ¿verdad?, de seguridad. No se conoce si estaban secuestrados o si estaban, pues, en un protocolo para ir hacia Estados Unidos y las personas que los tenían eran dos famosos polleros. El caso es que se logró rescatar a estos migrantes pakistaníes. Otro caso más de migrantes rescatados para que vean que no solamente hay centroamericanos, sino que hay de todas las nacionalidades del mundo. En el albergue de Ciudad Juárez hay ya 136 migrantes con varicela. Esto se vuelve a presentar el día de hoy. Al menos 136 migrantes padecen varicela debido a un brote de la enfermedad reportado en el albergue Leona Vicario y la casa de migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los casos, amigos suscriptores de esto, pues, se está acrecentando estos albergues. Obviamente están cerrados para que otros migrantes no lleguen y puedan, obviamente, contraer esta enfermedad que, tristemente, pues, esto se debe a la falta de higiene y a la falta de servicio de salud también, ¿no? Por ahí, pues, amigos suscriptores, está la noticia. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. Lastimosamente, teníamos muchas cosas más de las cuales hablar, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero saber todo lo que tú piensas y si eres nuevo en el canal y no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Recuerda, este espacio fue creado para que tú, amigo suscriptor y cualquier persona pueda venir y expresar su opinión. Todas las opiniones son recibidas en este canal y nadie va a juzgar tu forma de pensar así, que sin más preámbulos, nos vemos hasta el próximo video.